Música Sobre la playa desierta Amor Espera incierta Sobre la playa desierta Amor Espera incierta Junto a la orilla del mar Dime, dime si vendrá Porque entre sueños de luna Mi boca guarda en su cuna Besos de espuma y de sal Besos de espuma y de sal Anda, anda y bésala Vente conmigo, ven A ver si puedo entender Si detrás de tu sonrisa El idioma de tu piel Me está pidiendo caricia Música Tiene en mis brazos la puerta Entra abierta De nuestro amor Entra abierta Tiene en mis brazos la puerta De nuestro amor Entra abierta Para que puedas Para que puedas entrar Ven, ven y cruzala Porque la noche se estrena Y en una cama de arena Aquí te voy a esperar Aquí te voy a esperar Anda, anda y vente ya Vente conmigo, ven A ver si puedo entender Si detrás de tu sonrisa El idioma de tu piel Me está pidiendo caricia Mi mano ya se impacienta Y el corazón se lamenta Porque se mueren por ti Veinte, veinte junto a mí Mira que tengo el anto De adivinar en tus ojos Lo que me quieres decir Lo que me quieres decir Anda, anda y di que sí Vente conmigo, ven A ver si puedo entender Si detrás de tu sonrisa El idioma de tu piel Me está pidiendo caricia Mi cuerpo que te desea Mi cuerpo que te desea Se siente con la marea O la que viene y que va Dime, dime dónde está Que el tiempo no se detiene Y el agua con su baile Y el agua con sus vaivenes No calma mi soledad No calma mi soledad Anda, anda y borrala Vente conmigo, ven A ver si puedo entender Si detrás de tu sonrisa El idioma de tu piel Me está pidiendo caricia Y el agua con su baile Y el agua con su baile Y el agua con su baile Ihlo en el agua con su baile Y el agua con su baile Especialmente mentalmente